Recuerdan que hace algunas semanas explicábamos las diferencias en el sobreprecio de los huevos y algunos otros productos en el CNP, el Consejo Nacional de Producción. Recuerdan también supongo una entrevista que tuvimos con el entonces presidente ejecutivo del CNP, que él justificaba justamente el sobreprecio en estos productos, en que eso servía para mantener a un montón de familias que producían esos productos. Bueno, ¿cuál era el resumen? El resumen era que si una escuela va al chino de la esquina a comprar huevos, le sale mucho, mucho, mucho más barato que comprárselos al CNP. Lo que pasa es que la plata con la que la escuela le paga al CNP no es plata de la escuela, es plata que todos ponemos. Curiosamente, en las últimas horas, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió a ese tema y lo defiende el presidente de la República. Y curiosamente también acepta que se trata un tema que en el fondo es ideológico. Lo escuchamos. Ese llamado sobreprecio no es un sobreprecio en ese caso que esté pagando el consumidor. Lo está pagando el Estado. A ustedes me dirían, sí, lo estamos pagando los costarricenses. Sí, pero ¿para qué? Casualmente, para que haya muchas familias alrededor del país, en las comunidades rurales más pobres, que produzcan y que posicionen sus productos en un mercado.